Gracias, gracias Camila, gracias Nico, gracias Tarío, gracias por recordar nuestro tiempo, estaba agradeciendo, agradeciendo a la banda, agradeciendo a sus madres, a sus padres por haberlos traído a esta vida, gracias a sus abuelos, a sus abuelas, gracias a sus hermanos, a sus hermanas, a sus amigos, gracias por recordarnos que hay tiempo, hay tiempo para morir y hay tiempo para nacer, hay tiempo para soñar y hay tiempo para concretar, hay tiempo para plantar y hay tiempo para cosechar, hay tiempo para recordar y hay tiempo para olvidar, hay tiempo para herirse y hay tiempo para sanarse, hay tiempo para encontrarnos, hay tiempo para mirarnos, escucharnos, preguntarnos, y sobre todo amarnos, hay mucho tiempo, y corremos y nos preocupamos de algo más, y se nos olvida el tiempo, así que gracias por recordarlo, que viva la música, que viva el amor, que viva lo que crean, que cada uno de ustedes, con sus almas, lleva consigo, para que sea siempre expresado, con amor, sinceridad y verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!